Este es uno de los animales más inteligentes que la naturaleza haya creado. Un canino sumamente preparado para vivir en las más diversas condiciones. Los coyotes son caninos que a menudo se confunden con zorros. Y son astutos e inteligentes como son. Mira en este vídeo lo que sucede cuando un coyote ataca a un gallo. Si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta para ayudar al canal y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo. Estos animales suelen atacar a los animales domésticos. Debido a esto, no sorprende que se los considere una amenaza en muchos lugares. Se sabe que los coyotes comen animales más pequeños, como roedores y conejos, pero también se alimentan de ciervos, corderos, terneros y otros animales. Sin embargo, los coyotes también tienen una presa especial que aún puede estar cantando en su patio, el gallo. Cuando el coyote ataca al gallo suele ser cuando entra al gallinero tras las gallinas para comer. Contra otros depredadores un gallo puede incluso pelear, pero contra un coyote la historia es otra, y lo único que queda es intentar escapar. Si el coyote logra capturar al gallo, rara vez podrá escapar, ya que las primeras mordidas del coyote terminan hiriendo gravemente al gallo. El coyote suele mantener al ave en la boca y la lleva más lejos del ataque para alimentarse. Varios gallos ya han sido asesinados por coyotes en escenas como esta donde el pájaro no tenía posibilidad de escapar de este poderoso depredador. Deja tu like y tu comentario, nos ayuda a saber qué contenido es más interesante para ti.